hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal icitel de moda hoy ando aquí en esta pues súper bodega que la verdad es grandísima y ya tiene juguetes para el día del niño juguetes para regalar juguetes para quedar bien para esos traviesos verdad que luego tiene uno en la casa aquí vas a encontrar variedad de juguetes juguetes muy baratos desde 25 pesos o desde 20 pesos mira estas cubetitas con sus accesorios también estos que son para jugar gol tienen pues también sus pelotitas para que los niños puedan jugar pues golf en estos artículos cuestan 125 pesos aquí en esta tienda de china mall china mall pues tiene pues sí un amplio surtido en artículos importados mira como por ejemplo también tiene estos set para hacer pulseras y cuestan 30 pesos tiene diferentes modelos mira también está de pesca que cuestan 25 pesos que tiene también estos stickers que son para los cuadernos para que las niñas jueguen en tanto son los cinco pesos aquí tiene pues sí un amplio surtido en lo que son los juguetes mira estos otros que son unas medusas que también están muy baratas y también aquí tienen unos binoculares que pues si son para juguetes para los niños para que se puedan entretener todo esto aquí lo tiene muy barato en esta tienda de china mall y ahora mira como por ejemplo esta palita en 20 pesos hay diferentes colores allí en rojo amarillo y azul pues los estuches para pesca desde 20 pesos mira aquí los pescaditos también de de nemo aquí hay variedad ofrecen a la venta también estos binoculares en tan sólo 20 pesos juguete muy económico también pues sí muy moderno como estas 30 pesos este set que trae pues la dona el helado las papitas también este set que cuesta 115 con todos los carritos trae sus muñecos trae pues para despachar gasolina y por ejemplo también estas que son pulseras para las niñas que también aquí las ofrecen pues si bien baratas hay patitos que estos pues están de moda y chillan y mira este otro también desde 30 pesos en este pues si tienda o enorme tienda vas a encontrar mucha variedad pues si en todos los artículos ahorita juguetes para el día del niño para que consientas a tu pequeño y puedas venir a comprarle aquí pues un juguete hay estas muñequitas de 20 pesos hay en diferentes colores toda esta tienda pues si es tiene pues un amplio surtido mira este set para los niños también en 20 pesos hay de 30 mucho estuche de juguete muy barato desde 20 pesos y mira este avión con pues piezas verdad para armar que también los tienen aquí muy baratos oeste tiro al blanco los carritos aparte de los juguetes pues tiene mucha variedad en artículos importados pero ahorita pues yo estoy aquí en el área de juguetes porque la verdad tiene mucho juguete muy económico muy barato muy novedoso mira cómo es este estuche que tiene pues juguetes para todos los niños mira el set para los carritos tiene gran variedad todos estos en 25 pesos te agradezco por ver el vídeo suscríbete